En cámara de video quedó evidenciado el momento en el que un hombre se sube a un árbol para robar cable. Según el ciudadano que envía las imágenes, este hecho sucedió en el barrio Pueblo Nuevo, cuando ese individuo trepa el árbol ubicado a las afueras de la institución educativa José Antonio Galán y con fuerza tira insistentemente el cable, al parecer de servicio de parabólica. Como ven, es constante en su criminal acción, sin importar el daño que podría estar ocasionando. Por medio de este video, la comunidad insiste a las autoridades de la presencia de delincuentes que realizan este tipo de acciones que han generado drásticos daños encableados de casas del sector.